Hola, sean bienvenidos al microinformativo de la UNAPUNO. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. ICACIT evalúa Escuela de Ingeniería de Minas e Ingeniería Topográfica. Las escuelas profesionales de Ingeniería de Minas e Ingeniería Topográfica y Agrimensura de la UNAPUNO recibieron la visita de ICACIT, agencia acreditadora internacional especializada en programas de arquitectura, ciencias, computación, ingeniería y tecnología en ingeniería para acreditar internacionalmente a ambas escuelas. La evaluación que se realizó del domingo 10 al martes 12 de julio del presente año concluyó satisfactoriamente. La autoridad universitaria así como los vicerrectores siguieron de cerca todo este proceso que terminó con una ceremonia protocolar en donde los evaluadores externos emitieron un informe preliminar de la evaluación efectuada a las escuelas profesionales que aspiran su acreditación internacional. Perfeccionarán las capacidades de los productores agropecuarios de la región. La UNAPUNO y el programa Pradera firmaron un convenio de cooperación interinstitucional en favor del bienestar socioeconómico de los productores puneños. El acto protocolar se desarrolló en rectorado con la presencia del titular de la UNAPUNO, doctor Paulino Machacari, el director ejecutivo de Pradera, magíster Mauricio Guamán Cervantes y funcionarios de ambas instituciones. Los encargados de cooperar y facilitar los procesos de capacitación y certificación de los maestros queseros e inseminadores de vacunos son el jefe de la oficina de asesoría legal y el jefe del proyecto Tecnoleche y los decanos de las facultades de ciencias agrarias y medicina veterinaria y zootecnia de la UNAPUNO. El convenio tendrá una vigencia de tres años el cual inició con su suscripción. Celebran el día del docente universitario. Este 11 de julio las autoridades universitarias rindieron homenaje a los docentes de esta casa de estudios por conmemorarse el día del docente universitario. La actividad se desarrolló con un acto protocolar en el que se reconoció el esfuerzo diario que imparten desde los claustros universitarios en busca del perfeccionamiento profesional. El rector de la UNAPUNO, doctor Paulino Machaca, motivó a los catedráticos a seguir trabajando con AINCO en la formación del capital humano, ya que es el futuro de la región y del país. Asimismo recordó que en 2009 la extinta Asociación Nacional de Rectores instituyó este día debido a la importancia de las personas que dedican parte de sus vidas a formar profesionales en nuestro país. Transfieren libros de inglés a la Biblioteca Especializada de Ciencias Sociales. Un total de 2.878 libros de las áreas de biomédicas, sociales e ingenierías en inglés técnico fueron transferidos a la Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias Sociales por el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Altiplano. La actividad se desarrolló a las 10 de la mañana en el patio de la Facultad de Ciencias Sociales, donde la directora del Departamento de Humanidades detalló que los títulos fueron entregados al decano de la mencionada facultad previa codificación y catalogación. Previo a ello, la muestra de libros fue visitada por las autoridades universitarias quienes recibieron la explicación en inglés de los estudiantes de biomédicas, ingenierías y sociales sobre los títulos transferidos. Lactario universitario reactiva sus servicios. Desde la reactivación de las actividades presenciales en la UNAPUNO, el lactario universitario volvió a brindar sus servicios a las madres, estudiantes, docentes y administrativas en etapa de lactancia materna. La licenciada Fabia Villasante, nutricionista de la Oficina de Bienestar Universitario, sostuvo que el lactario pretende disminuir el estrés de las madres y los bebés, proporcionándoles un ambiente seguro por el lapso de una hora. El ambiente, ubicado en el primer piso del hospital universitario, cuenta con un área para el lavado de manos, un refrigerador, un microondas, un succionador de leche, una silla cómoda y un personal técnico para asesorar a las madres sobre la lactancia materna. Cabe señalar que toda la comunidad universitaria podrá acceder a este servicio sin otro requisito más que ser madre de un niño entre los cero meses hasta los dos años de nacido. Universitario de Puno continúa puntero en la etapa departamental de la Copa Perú. El club deportivo universitario empató uno a uno con el club San Sebastián de Hilave en el partido jugado este miércoles en el estadio de la UNAPUNO por la cuarta fecha de la etapa departamental de la Copa Perú. Con este resultado, el Deportivo Universitario continúa liderando el Grupo E del torneo con 10 puntos. Su próximo encuentro deportivo se desarrollará el 16 de julio a las 3 de la tarde en el estadio de la UNAPUNO contra el Fútbol Club Termales Golf de Putina. Estas fueron las noticias de la semana. No te olvides que las podrás encontrar en nuestra página web portal.nav.edu.p y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.